Señoras y señores amables amigos de la super cadena Galavisión, amables amigos de Televisa, a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, es un placer darles la bienvenida al escenario de mayor tradición, de mayor sabor, en la capital de la República Mexicana. Miguel Hinares, es un placer saludarte. Gracias doctor Alfonso Morales, amigos del canal de las estrellas, instalados en este viejo embudo coliseíno de Perú 77, con un entradón, una excelente entrada en este vetusto local, arena con historia y con tradición Arturo Rivera. Un placer saludarles, quizás sea la última función del año, pero no con ello termina una etapa de transmisiones. Bien amigos, todo lo contrario, renovarse o morir, y eso es lo que tiene Televisa y la cadena Galavisión para ustedes. ¡Regalo para los niños! ¡Vamos a ver a estos mini superestrellas! ¡Qué mejor regalo de año nuevo! ¡Ve a ver a estos chaparritos, que no enanos! ¡Y ahí está el distinguido Vitorino, encendiendo la lumbre! ¡Esta es una confrontación de mini estrellas! ¡Lucharán! ¡A dos de tres caídas, sin límite de tiempo! ¡En la esquina ruda tenemos a Miratita Borga! ¡Acompañado de Espectrito! ¡En la esquina técnica, Agilita Solitaria! ¡Y junto a él, Mascarita Sagrana! ¡Juggen como referee, Roberto El Güero Rangel! ¡Y Pepe Quecero Trejo! Bueno, ya escuchamos el anuncio oficial, mientras vemos aquí a Espectrito, hay que decir que estaban anunciados, que era de tercia, pero resulta que el pequeño Pierrot se quedó a calentar las castañas, porque el angelito azteca, o el mini ángel azteca que hacía su debut, pues de repente Santa Claus le trajo juguetes de más, y vaya usted a saber, donde está Armando Secarripo. Pero en fin, dos contra dos, Nicky Lee, que promete ser explosivo, porque ingredientes son. Claro que sí, Arturo, amigos de Televisa, aquí estamos, instalados en esta arena Coliseo, para llevarles esta primera caída. Lucha de parejas, lucha en relevo sencillos, entre estos pequeños gigantes del cuadrilátero. Los mini gladiadores, como un regalo muy especial, para todos los aficionados, y sobre todo, para los peques, para los niños. El regalo de Televisa, aquí están precisamente los consentidos de la afición, Mascarita, este es el Espectrito y el Piratita Borgan, y aparece Aguilita Solitaria. Ver ustedes, acerca a la esquina consentida, la esquina de los técnicos, Piratita. Sí, hay viejos quereres ahí, entre Mascarita y el Piratita Borgan. En el pasado, una lucha de máscara contra Cabellera, que ganó Mascarita Sagrada, y eso no lo puede eliminar el Piratita. Y aquí queda frente a este Aguilita Solitaria, se quita el golpe para el Espectrito. Un excelente ambiente, para llevarles esta gran función en la Arena Coliseo, un público conocedor. En esta última función de 1991, pero la temporada no termina. Grandes sorpresas en 1992. Ya abajo del cuadrilátero, empiezan ya los problemas de Espectrito, y este Piratita Borgan. Ya de ustedes, discuten ahí. Y bueno, pues hay ya intercambio de golpes ahí, entre los compañeros, entre estos pequeños rudos, el Espectrito y Piratita. Vamos a ver. Atención, amigos, al desempeño de Mascarita. Mascarita, el luchador más ágil y más espectacular de los cuatro que tenemos sobre el cuadrilátero. Está ingresando el Piratita. A ver ustedes, la rudeza plena de esta pareja, de estos pequeños rufiares del cuadrilátero. La clásica patada del Espectrito. Allá va a golpear ahora Mascarita Sagrada. Apoyándose perfectamente, coordinándose los rudos en esta primera caída. Para ustedes, sobre la cuerda superior, proyecta Piratita a Mascarita Sagrada. En malas condiciones, los enmascarados técnicos, los científicos. Hubo un foul por ahí. Parece ser de Espectrito contra Aguilita Solitaria. Un foul que los referees no vieron. Pepe Quecero Trejo y Roberto Ranjera actuando como referees en esta batalla, en esta contienda. Así proyecta a la aguilita contra las cuerdas. La pesada. Al estilo del Espectro ahí. De cara a las lámparas. Ahora lo está incorporando. Hay un castigo al brazo, una palanca. Y abajo, bueno pues, a ras de lona. Ahora incorpora el piratito a Mascarita. Y está destrellando a los consentidos. Público a la expectativa. Apoyando. Por esos gritos de aliento a los técnicos. Y reprobando. Los procederes de estos rudos. Ahora proyectan a Mascarita. Vamos a ver que intenta aquí el Espectrito en todo lo alto. Haciendo gala ahí de su fuerza. Y bueno pues. Azotándolo ahí contra la lona. Y el piratita Morgan golpea a Aguilita Solitaria. Una primera caída. Y se ha ido totalmente del lado de los rudos. Salvo una genialidad de este hombre. De Mascarita Sagrada. Pero no lo creemos. Una toma a la cintura. Ahora se lo lleva a las alturas. Para hacer la Gori Especial. Ahora cambia y se lo lleva al toque de espaldas. Espectrito a Mascarita. Tres segundos fuera. Eliminado ya. Mascarita Sagrada. Se lo llevó con una Gori Especial. Y después se lo llevó al toque de espaldas. Está eliminado ya en esta primera caída. Mascarita Sagrada. Y aquí van los rudos ahora a sacarle la rendición. A Aguilita Solitaria. Vamos a ver. Aquí el toque de espaldas. Apoyado perfectamente el pirata por el espectrito. Tres segundos. Fuera. Una caída que se ha ido con los rufianes del cuadrilátero. Caída totalmente ruda. Vamos a tener amigos de Televisa, amigos del Canal de las Estrellas. La parte culminante de esta primera caída. La patada muy al estilo del espectrito. Una toma a la cintura para llevárselo en todo lo alto a la Gori Especial. Apoyaba perfectamente el piratita. Y ahora ustedes cambió y se lo llevó al toque de espaldas. Haciendo gala de técnica ahí el espectrito. Y luego pues a sacarle la rendición al que faltaba. Aguilita Solitaria. Y ahora ustedes cómo preparaba precisamente el toque de espaldas. El piratita apoyado ahora por el espectrito. Y bueno pues será todo ya para los técnicos en esta primera caída. La primera para los rugos. Y ahora a remar contra la corriente. Aquí está ya el llamado para lo que será la segunda caída. Vamos a escuchar ahora al gánster de la crónica. Arturo Rivera. Gracias mi distinguido Elliot Ness. El micrófono Miguel Linares. Bueno pues deseamos los mejores deseos de todos nosotros. Para que todas sus situaciones, todas sus promesas se cumplan en el año 20. A través de Galavisión y Televisa. Siga usted estas emociones de la lucha libre. Y siga usted el sufrimiento de Aguilita Solitaria. A este sí le pusieron el pie en el cuello. Se enoja el güero Ranjel. Ahí el quesero pues solamente cerca del cuadrilátero. Mientras haciendo de las suyas el piratita. Desgarrándole la máscara. A Mascarita Sagrada. Tremendo bofetadón para que se vaya educando. Abajo del cuadrilátero. Y los rudos siguen con ese impresionante plan de pelea. Aquí está Espectrito. Precisamente saludando a la afición. Que le brinda saludos de Año Nuevo. Que nos repudio. Mi querido Arturo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto saludar. Igualmente. Y saludar a toda la afición en esta transmisión. Y de unirme a sus sentimientos de Año Nuevo. Que nos unen a todos. Antes de la transmisión platicaba yo con el Ponzo Morales. Y ojalá que en 1992 sea un año que viene de dicha a todos los hogares mexicanos. Y por lo pronto ya viste que bonito platico hay este piratita. Año Nuevo. Traje Nuevo. Se lo estropeó, se lo instució. Aguilita Solitaria. Mascarita va a ingresar contra un viejo conocido de la afición. Ahí está de rodillas ofreciendo su mano. La diestra para decirle a Mascarita. Vamos a luchar en un terreno limpio. Pero está fuera del cuadrilátero. Y el buen Rangel obviamente tiene que imponer el orden. Se mete y se sale. Tásticas de estos microrudos. Conocidos también como hechuras. No, hijos obviamente de Antonio Peña. Aquí está Mascarita. Proyectando de esta manera a espectrito. ¡Qué agilidad impresionante de Mascarita! Pero con una patada lo mandan a limpiar el cuadrilátero. Con su espalda limpió el cuadrilátero. Lo detiene Piratita. Se está llevando fuerte castigo de su compañero. Ya discutieron en la primera caída. Hay que recordarlo. Se toman de las manos. Vamos a ver de qué cuero salen Mascarrea. Al fondo estaba ingresando Piratita. No lo hace. Y aquí están de tú a tú, de poder a poder. Rodillazo al abdomen. Y Mascarita por lo pronto sale proyectado. Pero es un hombre. Pues dicho con todo respeto, parece de chicle. ¡Tijeras sensacionales! Y ahí está el aplauso de la gente. En reconocimiento a lo que hace este mini super estelar. No, no es que no estén vendidos esos boletos. Salieron huyendo sus ocupantes. Al ver cómo se proyectaba espectrito. Y aquí está. Con las flamas de los infernales. En un lado del pantalón. Y con los signos de la muerte. Símbolo de los piratas. El Piratita Morga. Grito en la arena. Raúl Sarmiento es de Mascarita, Mascarita. Sí, así es. Qué gran entrada aquí en la arena, policía. La verdad nos da un gusto enorme. Que la gente nos acompañe viernes, martes, miércoles. Los días que venimos a la Policía Nueva México. Que nos vamos a generar el más importante de la lucha libre. Para vivir juntos esto que es la lucha libre. La verdad es una alegría enorme. Nos da mucho gusto saludar a cada gente. Gracias, de veras gracias. Porque en 1991 sentimos el cariño de la gente. ¡Vivimos esto! Como un regalo de fin de año de Mascarita Sagrada. El vuelo desde la tercera. Mira, aquí Aguilita. Dándole una repasada al Piratita. El Mortal. Uno, dos, tres. No se pudo zafar el Piratita. Vamos a esperar a ver si regresa. Mascarita. Ahí está ya de regreso al cuadrilátero. Los 20 segundos de rigor. Se empata la contienda. Y ahí está este mini asustador. El mini espectro. Aunque muchos niños pedirán en su carta a los Reyes Magos. Una máscara de espectrito. Sobre todo los que no peinan pelo. Porque esta máscara. Vaya que le sobra. Esta es la repetición. Ahí está. Quiso hacer tijera. Le falló. Pero alcanzó a proyectar a su rival. Hacia afuera del cuadrilátero. Y lo que vamos a ver es impresionante. Impresionante, ¿no? De qué tercera. Desde la primera cuerda. Voló. Decíamos, es una agilidad impresionante. Así que termina la segunda caída. Y esta contienda está empatada. Vaya regalo para despedir el año. Sobre todo para los pequeños. Ver a estas mini superestrellas. Y si ellos tienen precisamente muchas agilidades. Porque trabajaron. No los imiten. Y vamos a esperar un poco más. Para saber. Quién es el ganador de esta contienda. Ya ha empezado de una manera emocionante. Ve usted porque vale la pena. Ciertamente. Le falla la tijera. Pero vamos a tomar en cuenta. Que el rival, el estricto. Se lo quiso llevar. Vaya choque con el cuello. En la lona. Pero aún así no logró proyectar mascarita. Hacia afuera del cuadrilátero. A su rival espectrito. Y de ahí vendría el vuelo espectacular. Tercera caída. Suena el simpatazo. Dejó en el quirófano y la bata. Para llegar al micrófono y la arena. El doctor Alfonso Morales. Que en su currículum este año deja. 390 operantes. Gracias mi queridísimo Riberita. Vámonos a esta tercera caída. Cuando aparece Riberita Solitaria sobre el hombre. que viene de esta mañana de someterse a una mascarilla hecha a base de aguacate. Y este Rubicundo. Y es un placer saludar a mi compañero y amigo Raúl Sarmiento. Raúl, vaya que se ha ganado peso este piratito. Vaya que se lo ha ganado. Me decían que en el último torneo en Garibaldi. Para todos los que nos escuchan a través del canal de las estrellas. Garibaldi es un centro turístico. Donde el pozole, el menudo. Las quesadillas y los tacos son sensacionales. Bueno, pues este hombre se ha ganado los últimos 3 torneos de comer. Así que el piratita ha aumentado el volumen del abdomen de una manera sensacional. Y aquí está haciendo bala de los de Buchi y de los de Nana proyectando. A Aguilita y estos amables amigos de la super cadena Galavisión y de Televisa. Y la gente está metida y es un orfeón infantil. El que se escucha cuando aparece el gigante de transistores. Mascarita, vaya forma de terminar este 1991 con transistores nuevos, Miguel. La verdad que es uno de los gladiadores más espectaculares dentro de este elenco de los mini super estrellas. Un auténtico espectáculo ver a este enmascarado, mascarita. El hombre que porta a un equipo realmente llamativo, sensacional. Además por un estilo de lucha. Qué estilo, doctor. Así es para Beneplácito, del gran Riberita Piratita Morgan. Y espectrito están tratando de zafar la pila de 5 voltios que tiene por ahí. Este mascarita sagrado y está poseído por el chamuco. Vean nada más, parece que están disputándose. Aquí la copa del mundo. Cuando ambos están. Está sangrando. Está sangrando y de inmediato va. El paramédico, el gran Riberita, a ver qué le sucede a su muchacho. Todo en orden, gajes del oficio. Mientras que aquí, la lucha se invalida al fondo. Aparece el rey del queso Pepe Trejo. El amo y señor de la colonia, Juventino Rosas. Ya le aflojaron la peluca, Raúl. Y con este tratamiento capilar, con artículos franceses. Ya está preocupado, Riberita. La verdad es que tiene hoy una cabellera. Pues que cualquier estrella de la noche podría enviarla. Y con el garfio. Que tiene en el pie izquierdo. Este espectrito no usa zapatos porque tiene pie plano. Y ahí está el rey del queso diciendo, se sube, no lo subo. Y le está reclamando con un prominente apéntice abdominal. Este piratista Morgan. Hace cuánto que no lo veías, mi querido Arturo. Hace como 120 platos de birria. Mientras que aquí, en el espectrito. ¿Quién nos recuerda aquellos primeros mini gladiadores? Que apareció de Arturito. Arturo, que fue el precursor del que era su compañero. ¿Micro? Sí, tiene estrella. Tiene estrella. Olias, Nicolai. Estupendo, Eduardo Sánchez. Uno debe ser al micro, ¿verdad? Sí, hubo una lucha de micro contra Arturito por máscaras, precisamente. A ver, Arturito. Y aquí la gente se está metiendo. Está bastante molesto, espectrito. Porque su cepillo traído de Corea, ya se lo estrofiaron. Le quitaron hasta el spray, el fijador de Tailandia. Y ahora están peleando entre hermanos, y ya esto lo narra el gran Riberita. Lo dicho, cuando los rudos se enojan entre ellos, dirimen sus problemas a golpes, arriba del cuadrilátero. Pues para ver a unos técnicos así, necesitamos ir a las clases de tejido, similares y conexos, de postres y de cocina. Y ya está fuera, sí, Miguel. Miren nada más, doctor, en qué terminan estos rudos peleando entre sí. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí? De pronto vuelven al sendero correcto. Vuelven a ser causa común. Y aquí van contra Aguilita. Bueno, al fin rudos. Aguilita va a las alturas proyectado. Con el espectrito y el rey del sope piratita Borgen. Cuando ya está fuera. La prominente cabellera color caoba. Que lo envidiaría cualquier actriz francesa. Mirelle Dar, Catherine Deneuve y hasta la Brigitte. ¿Qué forma Raúl Sarmiento de despojarse de esta cabellera cotizadísima? La verdad ha sido impresionante observar al espectrito luchar y acordarse de la cabellera. Porque, en serio, que qué problemas trae con esa cabellera. Mientras que aquí, el gigante de transistores pasa de esta forma. El voltímetro de Televisa está indicando que está entero. Este mascarita sagrada, pero qué forma. Aquí la diferencia fue la cabellera del aijado consentido, del gran Riberita. Lo dicho, discutieron entre ellos, arreglaron sus diferencias. Pero unieron fuerza por lo que es la causa común. El triunfo. Y que esta ocasión, como normalmente sucede, es para los raros. En este 1991, a nombre de todo el equipo de alta calificación, en la transmisión de las luchas por televisión, feliz año 1992, cuando aquí está pidiéndole para el 6 de enero este mascarita sagrada, que le traigan por ahí, que le traigan una caja de pilas, porque ya se le agotaron. Mientras que... aquí... aquí está terminando esta noche. Estamos contigo, querido Raúl. Gracias, gracias, Alfonso. Estamos aquí con dos hombres sensacionales en la lucha libre. Aguilita Solitaria, mascarita sagrada, que efectivamente sangró hoy. Así lo muestra su equipo. Hoy termina, en cuanto a transmisiones, un año. Bueno, una derrota, pero fueron más triunfos que derrotas. En esta ocasión, mascarita Aguilita, queremos pedirles, por favor, un mensaje a todos aquellos que los vieron a través de 1991. Pues hay muchas funciones, triunfar, a veces perder, pero la vida sigue. Y creo que lo importante es que ustedes son estrellas y que merecen, pues, el derecho a ser escuchados. Gracias, agradecemos a todo el público que durante todo el año, a lo largo de dos años, nos han apoyado bastante. Y yo creo que por eso estamos en el gusto del público, ya que le hemos estado echando bastantes ganas. Y pues le agradecemos y que pasen un feliz año a todos. Máscarita. Como dije una vez, yo agradezco al público que nos vio nacer, nos ha visto crecer, nos ha visto triunfar. Y por ello, nosotros nos esforzamos cada día más pues para seguir siendo del agrado del público. Tratamos de no caer en lo mismo. Por eso y por mucho más, como lo dije también, mil gracias a todo el público y que este año, pues, sea más que nada muy fructuoso para todos. Feliz Año Nuevo. Esas son las palabras de los hombres que hoy perdieron en una lucha, pero que tienen un futuro muy grande. Y estamos contigo, Alfonso Morales. Gracias, gracias, Riberita. Bueno, de lo que le comentaban a Raúl Sarmiento, que dijo Mascarita Sagrada, ustedes que nos vieron crecer, será luchísticamente, porque por más que su papá Antonio Peña les da de comer, estos no crecen ni de broma. Aquí está la repetición, el uno, dos, tres, qué paso tan chévere el de los rudos que acabaron eliminando a los pequeños técnicos. Pues para ver si mil novecientos noventa y dos les puede traer de regalo, aunque sea un par de centímetros. Aquí está la rendición y Tony también tiene su punto de vista. Claro, Arturo, porque Tony, un compañero de, pues, más de un año de transmisión no podía faltar en esta última transmisión de mil novecientos noventa y uno. Tony, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, efectivamente, Piratita Morgan le entró muy duro a los sopes, al pozole y al pavo navideño. Así es que el día de hoy se le hundió el barquito de papel y, pues, si le sigue entrando bastante duro al menudo ahora para este año nuevo, pues, vamos a pensar que se va a seguir naufragando. Así es que podemos decir, Piratita Morgan náufragó en el agua. Por lo pronto, nos decimos que nos sacó en esta pausa comercial. Hay mucha diversión. No se vaya, por favor. 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 ¡Gracias!